Sui generis, personas con valor. Gabriel Navarro, en entrevista. Para llevar su música y ese talento y esa persona que hay detrás de un artista. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento de que me des la oportunidad de aparecer en este canal que ha tenido un éxito tremendo. Muchas gracias. A ver, siempre preguntamos y es como la pregunta de cajón de cualquier entrevista, que nos digan cómo te defines tú, qué valores tienes, qué características, quién es Gabriel para que te conozca la gente. Bueno, yo me considero un individuo común y corriente, más corriente que común, que tuvo el atrevimiento o la valentía de emprender un sueño y de llevarlo a cabo. Porque a veces soñamos, pero no nos atrevemos a llevarlos. Entonces, siento que soy un valiente, porque tuve la oportunidad de darme el valor de esto. ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo empezaste a tomar la decisión de participar en un concurso donde te ven a nivel nacional? Donde hay cámaras, donde hay artistas con experiencia, hay un público y todos están sobre ti, te están juzgando. ¿Cómo te sentiste en ese momento y cómo fue el proceso para llegar ahí? Bueno, primero que nada, yo ya había estado en los programas de tele en el año 2003 aproximadamente, ya había tenido la oportunidad. Después, pasaron muchos sucesos y abandoné el sueño. Sucesos como la muerte de mi mamá, asuntos así ya más familiares, más fuertes son, que tuve que resolver. Entonces, me enfoqué mucho en los caballos y dejé la música. Más adelante surge la oportunidad de participar en una audición para La Voz México. Y todavía la tomo no tan convencido, todavía en otro canal. Pero cuando entiendo la magnitud del programa, dije, o soluciono mis problemas personales con el corazón, con Dios y con el universo, o no voy a llegar a ningún lado. Y entonces La Voz México sirvió para hacer muchísimas cogniciones y muchísimas... Es un trabajo muy fuerte de alma, de energías para poder... Cuando tú tienes una meta y resuelves el paso número uno en tu corazón, en ese momento te escalafona el paso dos. Y vuelves a tener esta madurez o este asunto de resolver y te pasa el número tres y así sucesivamente. Y La Voz México me hizo escalafonar muchos peldaños en muy poquito tiempo. Y tu momento en el escenario, lo que te decía hace un momento, el estrés, o no sé si hayas tenido estrés. ¿Cómo se siente un artista en el escenario cuando todos te están juzgando para lograr un triunfo? Que ya desde el hecho de subir, como dijiste, dar ese paso para seguir luchando, ya estás en el camino al éxito. ¿Cómo fue ese momento? Es más duro aceptarse a uno mismo que aceptar, por ejemplo, la gente me aplaudía, les gustaba como cantaba, pero nunca estás conforme con lo que tú eres. Siempre quieres más, siempre te ves en una fotografía y dices, pues qué gordo, qué feo, qué... No estoy expresando lo que me gustaría ser. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptarnos a nosotros mismos como somos y con las virtudes o con los defectos. Querernos, perdonarnos por todo lo que sabemos que hayamos hecho, que, por ejemplo, todas las horas de flojera que hemos echado, que no sirvieron para apoyar en ese momento. O todas las horas de esfuerzo que sí hice. Todo eso, perdonarnos lo que hicimos o lo que no hicimos. En ese momento tienes que poner todo aparte y decir, si la gente lo está aceptando y lo quiere, es para ustedes y si les gusta, sí, pues va con todo el cariño. Oye, qué bonitas palabras. Y es un punto importante, la aceptación, el reconocernos. Hace un momento estábamos en otra entrevista y nos decían, es muy difícil conocernos a nosotros mismos, evaluar como persona las cosas buenas y malas. ¿Qué nos podrías decir de Gabriel? ¿Las cosas buenas o los defectos que has pasado a los dos lados? Bueno, las cosas buenas yo creo que son que siempre he estado abierto a aprender, a buscar siempre información. O sea, no necesariamente en la música, sino en todos los temas que nos rodean. Bueno, me encanta aprender. Siento que ha sido eso una cosa muy importante. También creo que los defectos más grandes que puede tener un individuo como yo es que a lo mejor puedes ser a veces un poco arrogante, pero son sucesos inconscientes porque tú estás trabajando y estás caminando derecho y resulta que puedes causar heridas en gente que está esperando que le tiendas la mano, que le des un abrazo y puedes recibir mucha mala interpretación. Como yo camino muy derechito y así de repente no me doy cuenta que puedo estar dejando a la gente un poquito atrás, dicho metafóricamente. Entonces me regreso y trato de que la gente no tenga ese sentimiento hacia mí porque realmente siento cosas muy bonitas hacia la gente y estoy profundamente agradecido. Y sí, es un punto importante la comunicación no verbal, como comentas. Lamentablemente se llega a malinterpretar el que una persona camine derecha porque así es como deberíamos de hacerlo. Y más en tu caso, por el tipo de música que tienes, pues eso es una característica principal. Les comento que antes que llegamos al restaurante donde lo estamos entrevistando, pues te nos haces una persona honesta, buena onda, accesible. Entonces eso es algo muy bonito. ¿Hace algo que te mueva, o sea que te ponga triste, algún tema social, algo que te interese por luchar? Bueno, en realidad a mí la naturaleza siempre me ha gustado mucho. Me ha gustado defender a las especies en peligro de extinción. Me ha gustado mucho toda esa parte de la naturaleza. Los caballos me encantan. Soy, mira, a lo mejor lo podríamos considerar, hablando de los defectos, soy muy libre. Y soy muy de campo y muy de no me gusta mucho, ¿cómo te lo explicaré? Me encanta ser artista, sin embargo me caen gordos los artistas en la parte de vender esa parte arrogante o de emperifollarse para un desfile de una alfombra roja y cosas así porque yo siento que el artista está en otro lado, está en otro lugar, está en la música, está en las notas, está en lo que transmites a la gente, en lo que quieras llegar. No está en las revistas de chismes ni en ningún otro lugar. Sí, muy bonito. Y ahorita que hablas de los animales, créenos que es como un punto clave para Click porque nos hemos preocupado mucho por difundir la labor social del rescate de animales, etc. Y nos comentaba Ángel Melo, quien nos contacta estas entrevistas fabulosas, que te gustan los perros y que has rescatado animales. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, cuando tú rescatas a un animal realmente te sientes muy orgulloso porque vas, consigues los medios, lo capturas, lo curas, lo rehabilitas, lo estabilizas, lo rescatas y cuando menos te das cuenta, bueno, más bien, y en poco tiempo te das cuenta de que el que te rescató a ti fue él, o sea, fue el perro o el gato o la ballena o lo que hayas salvado. Ellos te rescatan a ti y te rescatan porque te hacen hacer una conexión con la naturaleza y darte cuenta del gran valor que tiene el ángel que llevan dentro. Entonces, uno sale muy orgulloso porque rescató y ellos son los que te rescatan en realidad. Es un bonito pensamiento y que no siempre se ve así, lo hemos visto que hay personas que son rescatistas y es más como el ego, ¿no? Yo rescato mis perros cuando dices, pues hay un mensaje detrás de esos animalitos que nos dejan algo. ¿Qué nos podrías decir de nuestro país? ¿Qué representa para ti precisamente por la música que eliges, no? Bueno, yo te puedo decir que tengo muchas quejas sobre el estado general, el deterioro de nuestras playas, de nuestros bosques, de los campos, de todo lo que tenemos tan hermoso. Yo creo que los mexicanos estamos sentados en nuestros laureles diciendo México es grande y México es una belleza. Todos los demás países luchando con lo poquito que tienen de recursos, haciendo cosas maravillosas. Y nosotros, es México y bajas, estiras la mano y bajas una naranja. Tengo muchas quejas, tengo mucha indignación, pero también tengo un proyecto que se llama Cabalgata por Amor a México en donde vamos a poder llevar entretenimiento, música, artistas, un mensaje por amor a México. Por cada metro que avancemos la Secretaría del Medio Ambiente nos va a regalar un árbol para poder reforestar los lugares a los que vayamos llegando. Vamos a tener tres meses a caballo durante 14 estados. Entonces, yo creo que de esa manera podemos manifestar este desacuerdo y no nada más estar en desacuerdo y decirlo o manifestarlo, sino hacer algo. Entonces, pues estamos haciendo esto que probablemente no es ni el movimiento de medio dedito de México, pero que con todo el cariño del mundo lo vamos a intentar para no tener quejas, sino tener acciones sobre la gran dolencia que es que este país tenga lo que ya sabemos. No es necesario hacerte una lista de tragedias porque todos sabemos perfectamente bien de lo que estamos hablando. Es mejor las acciones. Eso nos gusta mucho. ¿Cuáles son los miedos de Gabriel Navarro? El miedo de que yo puedo tener nada más. Le tengo miedo a una cosa que es a los ratones. No, que es el asunto de poderme quedar a la mitad del camino. Yo siento que tenemos nadado una piscina de 250 metros y que ya estamos a punto de llegar a la orilla y ahogarme en ese momento no me gustaría. Yo creo que ya no sale más barato llegar a la otra orilla que regresarnos. Entonces, me da mucho miedo que la generalidad no se alinee, pero no tiene por qué no, porque se ha estado alineando todo para que salga. Pero me da mucho miedo que nos podamos quedar a la mitad porque tengo todavía muchas cosas que decir y todavía tengo muchas cosas que aportar para tratar de dejar algo en este México lindo y querido. Y bueno, hablando un poco más de tu música, la tenemos de fondo. Tienes una gran voz, muy particular. Y supongo que ha de ser muy difícil la competencia porque ya hay estrellas posicionadas. ¿Qué sientes tú al escuchar tu música? ¿Qué piensas al oírte que ya estás sonando? Ya vas todavía a ser más famoso todavía. ¿Qué sientes ante tu música? En realidad lo que se siente es una carrera tan... Es muy chistosa porque siempre quieres más. Y ya suenas y ahora ya quieres película. Y ya estás en la película y ahora ya quieres sonar y película y telenovela. Y ya estás en la telenovela y ahora quieres... Entonces nunca acabas de sentirte satisfecho. Siempre quieres más y más y más y más. Y eso, el motor es la gente que te empieza a decir... Oye, y ahora... Ah, no sé, estoy dando... Entonces te empiezan... Empiezas a entrar en una... Empiezas a perder la autonomía. Y empezar a crearte como alguien que la gente te quiere ver. Entonces empiezas a buscar los canales de acceso para poder estar. Me preguntabas también sobre la competencia. Yo creo... Estoy seguro que la competencia de la música ranchera No hay competencia, te voy a explicar por qué. Porque hay miles de escenarios en Latinoamérica y en España Donde nos podemos presentar como cantantes de música ranchera Y habemos miles de intérpretes Y todos tendríamos trabajo si hubiera 100 en los cuernos de la luna Los 100 tendríamos trabajo y foros, porque es demasiado grande Entonces, y que cada uno tiene un sonido particular Y que cada uno tiene para el gusto del público Es muy importante la competencia Es muy importante que Alejandro Fernández tenga mucho éxito Que le vaya bien, porque él es la punta de lanza De un abanico de oportunidades para los que venimos formados atrás con el género Nos interesa que siga interpretando música mexicana Que no cante pop y todo eso O que sí lo haga, pero que se enfoque en el ranchero Porque eso abre el mercado Que Pepe Aguilar tenga éxito es algo muy importante Porque los que venimos formados Que José Julián, que Pablo Montero Y que todos los amigos Realmente la hagan Porque nos abre la posibilidad y la oportunidad ¿Qué pasa? Al ratito dicen Bueno, pues Pablo Montero no está Porque se fue a España a una gira Pues contrata al cuate ¿Cómo se llama? A Gabriel Y ya Entonces, estás cumpliendo con la demanda del mercado Y que de veras es inmenso Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención Sobre los artistas Nunca me imaginé Que con un poquito de popularidad La cantidad de foros que conoces La cantidad de gente La cantidad de poder que adquiere Un artista con muy poca proyección Ahora imagínense Los grandes intérpretes que tenemos Y pues bueno Se hace muy interesante la plática Y van saliendo más y más preguntas Y quisiéramos poder llevar a la gente Cada detalle de tu persona De tu música Cinemango, aunque no es televisión Pues el tiempo igual es cortito ¿No? ¿Nos podrías hablar para financiar de tus sueños? Tus metas ¿Cómo te imaginas a corto plazo? Y digamos en unos 30 años más ¿Qué va a pasar con Gabriel Navarro? De entrada yo creo que en 30 años Ya se me volaron todas las láminas Seguramente Yo creo que me gustaría poder ser alguien Que en 30 años no esté pidiendo oportunidades Me gustaría ser alguien que dé oportunidades A la gente que viene luchando Y que impulsando Y que quiere poder estar en los escenarios Eso me gustaría dentro de 30 años Creo que otra pregunta fue ¿Actualmente cuáles son los sueños? Los sueños Lo bonito de ser artista Es que los sueños Y los proyectos Son lo mismo O sea son más o menos Al sueño nada más Hay que darle estructura Viene la cabalgata Por amor a México Que no existe Que nunca nadie la ha hecho Y que Y que la estoy haciendo Con mi socio Jorge Fernández Y que vamos a A experimentar Y ver cómo nos va Pero te puedo decir Que tiene magia Y que están pasando Cosas bellísimas Y la otra ya se me olvidó Pero con todo cariño también Ok Pues bueno Es un gusto platicar contigo Conocer personas honestas Porque así lo presentaron Una persona Con un gran valor Y eso es lo que buscamos En click Contagiar eso Hacer click con ustedes Y click con la gente Para llevar las cosas buenas Que hay personas buenas A nuestro alrededor Personas con talento Y que luchan Algo con lo que quisieras Finalizar para la gente Que aún no te conoce Y para los que ya te conocemos Pues sabemos gente Con muy buena intención Que a veces Pues no concuerda Con las ideas generales Pero bueno Que sepan que Pues yo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo Por cariño Y que pues cuenten conmigo Con un servidor Gabriel Navarro Y gracias por la oportunidad De estar en este foro Que es parte De la amplitud Del sueño Que alguna vez soñé Muchas gracias Muy bonitas palabras Para cerrar Gracias a todos Los seguidores de Click Por seguirnos En esta entrevista En las redes sociales Y los invitamos A escuchar la música De Gabriel Navarro Que está excelente Nos vemos En la próxima entrevista Soy Géneris Personas con valor Gabriel Navarro En entrevista Música Música CC por Antarctica Films Argentina